¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. ¿Pero qué coño? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la salida? ¡Gracias! 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 No puedo dejar que me vea No puedo dejar que me vea Yeah. Yeah. ¡Gracias! 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 ¡Detectives! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien. Bien, 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 bien. ¡Cae! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡Cae! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hay alguien ahí? ¿Está despierto? Los demás están bien, y la ciudad ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un hospital? ¿Usted necesita este lugar? Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Por favor, regístrese Si no se registra, no se puede... ...que guarde más recuerdos Venga conmigo ¡Suscríbete!